¡Atención! ¡Sí, señor! Ven, te invito a mi cumpleaños Cumpleaños Feliz Acompáñame a festejar mis cuatro añitos ¡Feliz cumpleaños! Lía Mirineo Lía Mirineo, vacas y vincha Mueve los niños, mueve Oh, oh, oh Este domingo 29 de septiembre ¡Estás invitado! Desde las 10 de la mañana En el Fundo El Chihuanco Del Valle de Chilina Habrá full juegos Inflables Camas saltarina Dalinas y payasos ¡Sí! ¡Payasitos! Por kilos ¡Feliz cumpleaños! Lía Mirineo Y los celebra con todos sus amiguitos Este domingo 29 de septiembre Desde las 10 de la mañana En el Fundo El Chihuanco Del Valle de Chilina ¡Sí, señor! ¡Chuchuá, chuchuá! Si escuchaste esta invitación ¡También estás invitado! ¡Te esperamos! ¡No faltes! ¡Llamaremos lista! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!